¿Crees que Diane estará ahí? Todo el mundo estará ahí. Es la fiesta del año. No he hablado con Diane desde... ¿Qué tal tú? ¿Estás viendo a alguien? Estoy muy ocupado con mi show. Esos cumpleaños no tendrán un papá sin mí. ¿De qué se trata tu show? Además, ahora estoy tratando de concentrarme en mí mismo. Hace poco tuve una revelación. Un día en psicoterapia, de pronto dije, ¿es mi problema con las mujeres cualquier película dirigida por Christopher Nolan? Porque sí, las mujeres están involucradas, pero en realidad nunca tiene que ver con las mujeres, sino conmigo. ¿Sabes? Recibimos cartas en el programa y una carta en especial para ti, de hecho. Le llamó la atención a nuestros productores. Viene de Bojack H. Bojack tiene nueve años. Bojack escribe, Querido Secretariat, soy un caballo igual que tú. Me gusta ver carreras y tú eres mi corredor favorito. Checo inteligente. Cuando crezca, quiero ser tal como tú. Y creo que será una buena carrera. ¿Entiendes, carrera? Porque los caballos corren en las pistas. Y tú eres un caballo y yo soy un caballo. ¿Entendiste? ¿Entendiste mi chiste sobre la carrera? ¿O que hay una página entera de esto? Debería responderle y decirle que entiendo. Y sigue. Mi pregunta para ti es, soy un buen chico y me gusta jugar y me gusta ir a la escuela, pero a veces me pongo muy triste. ¿Qué haces cuando te pones triste? ¿Cómo haces para no estar triste? Sinceramente, Bojack. Esa es una gran carta. ¿Bojack? Cuando yo tenía tu edad, me entristecía. Mucho. Ah, no vengo de un buen hogar, pero un día comencé a correr y parecía tener sentido. Así que, seguí corriendo. Bojack, cuando te pongas triste, corre hacia adelante y sigue adelante. Pase lo que pase. Hay gente en tu vida que intentará detenerte, anclarte, pero no los dejes. No dejes de correr y no mires hacia atrás. No hay nada para ti hacia atrás. Todo lo que existe es lo que está delante. No fue lo que pasó. Fue ayudar a la gente. O quizás fue ayudarse a sí misma a salir de su horrible matrimonio. ¡Oh, no! ¿Fui demasiado lejos? ¿Quieres que vayamos lejos? Bueno, quiero decir... No, 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 no. Digámoslo como es. Seamos realistas. Todo el mundo, Bojack quiere ser realista. Ahora, cancelen la ronda de burbujas, porque seremos realistas. ¿Cortamos a comerciales? ¿Acaso cortaría Homero el viaje de Odiseo cuando era seducido por la canción de las sirenas? No. Bueno, esa es la respuesta. ¡Vamos a ser realistas! ¡Realmente realistas! ¡Real, realmente realistas! Ah, no estoy seguro a dónde vas. ¿Oh, no? Porque seguro sabías a dónde ibas con mi esposa cuando paraste a un lado de la carretera. ¿Recuerdas? Una semana antes de casarnos. Ah... ¿Quieres hablar de eso? ¿Boyac? ¿Quieres hablar de la ocasión en que tú, mi buen amigo, besó a mi esposa? ¡No! ¡Sí! Pasó algo emocionante, porque la gente en la aplicación puso literalmente cagado del susto. Ah, no, no, no. Es un comercial sobre pañales para incontinencia. Ya veo cómo... Dime, ¿cómo supiste eso? Bueno, hay cámaras instaladas a lo largo de toda la carretera, tengo amigos en la policía, y ella me dijo, ¡Por supuesto! ¡Estamos casados! Entonces, ¿lo sabías todo este tiempo? Esto sí es televisión. ¡Dame la lluvia! Todo lo que quería era ser tu amigo. Y tú me tratas como un gran... chiste. ¿Crees que no lo noto? ¿Por qué no te agrado? Señor Peanut Butter. No, dime. Porque... estoy celoso. ¿De qué? ¿Dayan? No. De todo. Todo es fácil para ti. Ah, ¿y para ti no? Eres una estrella de cine y eres millonario, con una novia que te ama, actuas en la película de tus sueños. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puede deberte el universo? Yo... quiero sentirme bien conmigo mismo, como tú lo haces. y no sé cómo. No sé si puedes... Este es el libro más gramingo,